Voy y vengo sin parar Superactivo yo soy No me importa descansar A mil kilómetros voy Y a correr por la ciudad A pulso de corazón Y a moverme sin parar Predestinado yo estoy Voy acelerándome Lo siento dentro de mí Y voy excitándome Voy a llegar hasta el fin No me importa descansar No hay tiempo para perder Ni me importa ya dormir Yo solo quiero llegar A mil kilómetros yo voy Acelerando siempre estoy A mil kilómetros yo voy Acelerando siempre estoy No pretendo descansar Si no jamás partiré Si detengo mi correr Ya nunca me marcharé Corro y corro sin parar A toda velocidad Ya no sé ni dónde voy Superactivo yo soy A mil kilómetros yo voy Acelerando siempre estoy 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 A mil kilómetros yo voy Acelerando siempre estoy